Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas en el collar de pipián Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se agüera el hielo, se congela, uno Cuando esté noche en el cielo y se vuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Hasta me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan lejos, bebé ¿Quién crees cuando te habla un bebé? Un te voy con tal dais, bebé La calle navidad, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? De estrellas, tomar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelves a besar, bebé Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya Fue el estilo Fue el estilo Fue el estilo Fue el estilo Tener tijera Y ya Cojela y córtala